hola a todos gente soy Huzor aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y un capítulo de Dayanlike, venga gente vamos a continuar, bueno vamos a hacer la misión secundaria robarle a un ladrón tenemos que ir hasta una obra que está a más de 500 metros vamos a darle caña este estaba loco esto que te pasa a ver, vamos podemos ir por abajo pues vamos por abajo mejor, bueno, lo ideal es ir por la altura, es más difícil que te ataquen, pero bueno vámonos bien azotea que a lo mejor puedo vas, hay un sapo hay un sapo, ya esto puede ver a ver, por aquí no, no me deja así ¿dónde está el sapo? ah, mira dónde está vale, vale, lo veo ahora no hay nada se va rodando el punto de de la obra, porque joder, yo curaría creo que lo mejor es ir por el otro lado, ¿no? o voy a intentar subir por aquí, espera ah, mira, aquí está la zona aquella donde podemos farmear un poquito aquí tendré que darnos un salto un día y coger varios paquetes joder, tengo que ver que todavía cruzar, madre mía voy a vengar más por aquí yo veo para que pueda subir sin problema vale a mí cuando veo estos sitios así tan tranquilos me quedo súper mosca hostia jamás de que lo parió ¿de dónde? ¿de dónde? necesito saber desde dónde me estaba persiguiendo este desperdició una estrella, pero bueno necesito saber desde dónde estaba este persiguiendo porque no lo he visto en todo el camino, me vino a aparecer ahora vale, vamos a ver estas plantitas a ver, mi madre, bien de cadáveres hay aquí vale, este se puede abrir el furgon este madre mía aquí puedo hacer algo, había otros coches curaría oh, espérate, a ver creo que aquí ahí se puede entrar vale, hay alguien en apuro por aquí vale, son dos los que están en apuro ya está, ¿no? vale, listo ¿no me dan nada? sí de nada, compi no me dan nada no me dan nada simplemente la gracia estupendo, aquí hay una cueva a ver qué es lo que hay aquí si esto es una zona cuarentena bueno, esto es un túnel, no es una zona cuarentena vale, es un túnel, es un túnel vale, vengamos a la obra vale, es un túnel creo que ya ha estado aquí vámonos de aquí porque esto se está quemando todo a ver, tenemos que ir a la obra hasta aquí vale, la obra está aquí mismo ahora vamos a ir con cuidadito vale, en la obra va a haber enemigos así que a ver qué puedo llevar la escopeta no me interesa me interesa algo más la pistola alemana el rifle, ¿no? vamos a llevar el rifle que es algo que tiene más ataque aquí también vamos a llevar el arco vale, esto es un punto de... es una zona de un refugio cuando acabe con ellos es el tipo de refugio vale tengo que intentar matarlos en sigilo lo que pasa es que no tengo ningún ataque ningún ataque que me permita matarlos así por la espalda eso es lo que dijera, vamos a intentar a ver vale intentar no usar el arma de fuego vamos a intentar no usar el arma de fuego no dispares, no dispares ese arma no dispares ese arma, cabrón vale sí ahora hay más, ¿eh? vale, vale, vale no ya está, bien envírico bien envírico, colega vale, fuera no me queda más remedio de pulsarla ya van a venir todos los víricos de la zona primero primer vírico ¿dónde está? vale, si la atacan ellos es mejor vale, uno menos bueno, es algo buena la arma está esta arma es muy buena para que tire muchas flechas 184 ¿cuánto daño hace el que tengo? 137 este es más débil que este de aquí madre mía vaya mierda de arma tengo, ¿no? vamos a quitar este bueno, vamos a quitar este vamos a quitar el martillo vale, vale que peleen ellos que peleen ellos que peleen ellos que se peleen ellos que se peleen ellos hay otro por la zona, ¿eh? a ver, a ver que se vayan matando ellos creo que vienen más víricos venga, venga, venga vale, hay otros fuera, ¿eh? hay dos fuera dos víricos más fuera así puedo matar a ese tío están haciendo mucho ruido los cabrones vale, viene otro, ¿no? no lo sé oigo vale van a venir más, ¿verdad? vienen uno por abajo vale, fuera vale, vienen más vamos a curarnos es que tengo a los hombres de Raid por detrás víricos por el otro lado estoy jodido, ¿eh? a ver a ver si consigo salir de esta vale, viene un víricos viene un víricos vale ¿vienen más o no? tengo un tío detrás, ¿no? un tío de los de Raid o nadie que los parió no está el capullo que me está disparando vale no puedo cerrar esto la madre que lo parió fue en gala, toma por culo madre mía, si no es desastre estreno un momento, tío vale, vale vale, viene otro por aquí vale, vale, vienen más vienen más vayan Vale, están fuera, de momento están fuera. De momento están fuera. 108, vamos a ver cómo vamos de arma. Vamos a quitar esta, vamos a quitar esta. A ver, el hacha de clavos modificados también. 138. Vamos a ver, 108. Diseño, no tengo otro diseño mejor. 11, 11, 108 y 11. Tampoco es mucho. Tienen más, no lo sé. Tengo uno por ahí dando vueltas. Vale, hay un soldado de raíz por aquí mismo. Vale. Vale, tengo que intentar matarlo sin que... Vale, vale. Venga, toma por culo. Vale, viene un vírico, tío. Venga, va a estar. Vale, perfecto. Hay un avión ahora con un envío, pero me da igual. Paso de... Paso de... Vamos a pasar, vamos a pasar. Es una locura esta. No sé si hay más, tío. Te harás, eh. 125. 125. Madre mía, 125. 138. Vale, vamos a quitar este. Y cogemos este. 125. A ver, diseño. Vale. 12. 12. Va a ser flecha. Vale. Vale. Tengo un H que está bastante bien. Vale. Vale. Vamos a ir con el H de momento. No le voy a poner ninguna mejora. Porque me estoy encontrando muchas armas buenas. A ver, vamos a ir cogiendo ahora todo lo que me he dejado atrás. Porque me he dejado armas, me he dejado de todo. A ver, fusil. Daño del fusil, 184. ¿Y el que yo tenía? 184. Paso de él. No hay nada más aquí de armas. Ah, mira, lo que hay aquí. Vale, este es 121. La dejo detrás. La dejo ahí. Solo voy a coger las armas mejores. 137. 184. Este ya tengo de igual. Inventario lleno. 102 de daño. 127. Este es 138. Cogemos la machete Con esta puedo hacer El arma esa que me dio El clásico de zombie Necesito simplemente cinta americana Necesito simplemente cinta americana Inventario de las estrellas Estrellas Debería de quitarme un arma El rifle de asalto Yo puedo hacerme el fusil Puedo hacer la mejora del fusil Eso estaba en los DLC Espada, pistola, rifle Rifle de asalto oxidado Necesito cinta americana Pero tengo el rifle Vale, tengo el rifle O sea, el rifle de asalto oxidado Pero pasa que lo puedo vender Me vale la pena venderlo Casi prefiero quitar No, déjalo Déjalo, déjalo Lo dejo así Déjalo así Déjalo así Vale, déjalo así Vamos a coger el arma El H El machete Vamos a coger el machete A ver, aquí no me vale la pena coger nada Un paquetito Café Importante No sé si hay más enemigos aquí Sinceramente no tengo ni idea Aparentemente parece que no Si no hay nada Mejor, ¿eh? Así puedo explorar con tranquilidad Mira, un diseño Inmovilidad Inmovilidad Vale, lo que tú digas Vale, esto son las flechas Vale, no puedo coger nada Tengo que coger lo que había aquí dentro Examinar la obra A ver qué es lo que hay aquí Voy a abrir esta puerta Difícil Creo que va a ser aquí Me entregaría robada Bueno Era algo que tenía que dejar pasar Porque si no Se me Me respawnean aquí los enemigos Y tengo que volver a empezar Venga, por favor Ah, vale A ver qué está aquí dentro Mira, aquí hay una caja Para examinar la obra Lo conseguí, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Guau! ¿Bengala? No, tengo que destruir un arma Tengo que destruir un arma Porque tengo que coger esto Entonces El machete es 127 Y este es 138 Pues destruyo el machete Y ya puedo cogerlo Dinamita La pillo toda Vale, ya está Consigue dinamita a Jafar Ahora se la tengo que llevar a Jafar Bueno, vamos a seguir explorando Por si acaso Hay más dinamita, ¿vale? Ya que tuve que sacrificar un arma Vale Vamos a poner el Este no Joder, no tengo arma A ver Vamos a poner este arma Por cierto, esta arma está modificada Así Entonces la dinamita Era esa, no había más, ¿no? No había No hay más dinamita Era aquello solamente Vale Esto es por fuera Sea lo que sea Está por fuera Oigo un zombie Por la zona, ¿eh? La zona que hay que controlar Está aquí arriba ¿Y cómo se sube aún ahí arriba? Tendría que subir por allí Porque creo que por aquí No voy a poder Sí, espérate No, aquí no me deja Vale, por aquí no me deja Voy a tener que subir por aquí Me da Uy, mira lo que hay aquí Una plantica Mira por aquí de más Vamos a cogerla Ya que estamos aquí Estas plantas son difíciles de encontrar Coño, mira esto Vale, vamos a dejarlo Porque yo me voy a dar la vuelta A todo jarro Vale, aquí estaban haciendo voladuras Mira un zombie arriba Mierda Me caí Muerda Perfecto Vamos a limpiar todas estas zonas Y estas zonas seguras Las dejamos activas Hay más, ¿eh? Veo tres 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 zombies más Están por ese lado A ver si puedo coger Todo lo que suelta Esta peña Mira, apagate ya, joder Vale No veo ninguno O sea, los veo en el mapa No se están moviendo No se están moviendo O sea, que son los que están en el suelo Mira Ya se están levantando Vale Queda otro Queda otro que está en el fondo ¿No? Mira lo que es ¿Y esto qué es? Ah, nada Aquí no hay nada Vale Estupendo Hay algo aquí al fondo Ah, el cuadro para activarlo Ah, pero antes de activarlo Vamos a coger todo lo que hay Vale Porque si no después no me deja Aunque creo que Creo que lo que sueltan los zombies Sí me lo deja coger Pero de todas maneras Vamos a pillarlo primero Bueno, pues activo la zona segura Ya no se puede hacer gran cosa ya Bueno, por aquí no hay nada Vale Eh, de aquí De las misiones Esto no hay nada Esto creo que lo tengo todo pillado Tengo que abrirlo Tengo que activar la zona segura Vamos a darle cañaga Vale Perfecto Y subimos de un nivel, ¿no? Zona segura desbloqueada Vamos a guardar aquí En el alijo del jugador Voy a guardar El rifle de asalto oxidado Porque el rifle policial es mejor Y así vamos dejando Dejando hueco Vale Vale Dinamita solo conseguí tres Pero bueno Vale A ver Eh, diseño Diseño Me pone que voy a hacer varias cosas No me deja hacer potenciador Venga, las cócteles molotov Pero a ver si puedo hacer Incendiar ya no puedo Entonces venga, hacemos dos cócteles molotov No he gastado ninguno, ¿eh? No he gastado ninguno Vale Venga Eh Pues tenemos que llevarle las bengalas a Zahid Entonces ya lo tengo todo, ¿no? Pues la de Zahid está a 500 A 500 y pico metros Vamos a llevárselo Uf, por aquí no puedo bajar, tío Bueno, vamos a bajar por aquí Venga, vámonos Voy a intentar llegar allá Lo más rápido posible Pero para salir de aquí Tengo que meter por aquí, ¿no? Vale, víricos ¿Cruzaron? Lo mejor es que cruzaron Me tiro al agua Ellos por aquí no pueden meterse Si se meten se ahoga Y así los dejo atrás Ahí los dejé colgados Vale, vamos a intentar llegar a Entregarle a Zahid La dinamita Que no sé por dónde ir, tío Madre mía, ¿por dónde me meto yo, tío? ¿Por aquí podré? Me da que no ¿Y por el otro lado? Vale, todo esto es un risco enorme ¿Qué hay aquí? Bueno, vamos a ir por aquí Mira, por aquí se puede salir Vale, hay varios zombies por la zona Vamos a pasar de ellos Vale, aquí están en la zona de farmeo Pero la vamos a dejar atrás Y vamos directamente a A entregar la dinamita Venga, vamos corriendo Qué pena no tener el gancho, tío Joder, que podré Que podré me acabo de pegar, tío Madre mía Si no es carrera que me estoy metiendo, tío Venga, venga, venga Joder Vámonos rápido Porque me estoy oyendo Muchos gruñidos detrás de mí Mira la madre que la parió Me atacó la cabrón Joder Madre mía Me llegó a meter un golpe Vamos a curarme Me llegó a meter un golpe La madre que la parió Venga, vamos a entregarle la La dinamita aquí al colega Venga, ahí tiene Esto es lo que pude conseguir Jafar Sí que encontraron algo Los hombres de Raiz Algo de valor ¿Cuánto vale la dinamita? La dinamita es oro Podríamos prepararte Algo especial con ella Kurt tiene un talento natural Para esas cosas Bueno Pues un paquete para ti Y el resto para mí Kurt se encargará De hacer algo grande con él Vale, perfecto Estamos en contacto Ha recibido un nuevo Tuvando vete a tus reservas Para usarlo Nuevo rango de supervivientes Punto de habilidad Escribido Vamos a ver Qué me van a dar Aquí está El gancho, gente El gancho Bien Aprenda a crear Y usar el gancho Para moverte por el entorno Con más libertad Si pierdes el gancho Puedes conseguir uno nuevo En el dependiente Por supuesto que lo voy a comprar Vale El gancho No lo tengo aquí No lo puedo hacer Se supone que lo debería De poder hacer yo Pero no me deja hacerlo Por lo menos yo no veo No veo nada A ver Gancho No, el gancho no lo voy a dejar El gancho Tengo que ir a buscar Los dependientes Vale Y el dependiente está Madre mía Dependiente está aquí Zona segura Blake Este es el dependiente Está a 238 metros Bueno Lo que vamos a hacer, gente Es dejarlo por aquí Y en el siguiente capítulo Vamos a buscar el gancho Ya con el gancho, gente Podemos hacer Podemos hacer Muchísimas cosas Y misiones Señor Mira, y misiones La próxima No va a venir muy bien Cañones de luz, gente La próxima misión Va a ser cañones de luz Que hay que hacerla de noche Pero pues Podemos hacerla de día Si queremos La podemos hacer de día Si queremos Y ahí podemos Pillar Podemos usar el gancho Porque el gancho No va a venir muy Pero que muy bien Pero antes tenemos que ir A la torre A la torre A buscar el gancho Vale Pues nada Lo dejo por aquí, gente Y ya en el siguiente capítulo Lo que hacemos es Ir a buscar el gancho A la torre Y luego Vamos al puente De la infamia Así que venga Lo dejo por aquí, gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Pídalo con un like Si no, ponedle like Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós